Hijo de hombre, levántate en desechas sobre el Rey de Tiro, dile así ha dicho el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el camino del Edén y el huerto de Dios, viste, toda piedra preciosa tuviste, de todo manjar te deleitaste, las mejores lisonjas escuchaste, el día de tu crianza y de tu creación se hizo salterio, arpa para ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser, que te faltó querubín. Queridos hermanos, tengan todos ustedes el mejor de los tiempos espirituales. Sebastián Santero les saluda en este momento, con el fin de llegar a sus casas, hogares, sitios de trabajo donde ustedes se encuentran. Recuerden queridos hermanos, que el mensaje que yo doy es un mensaje alentador, un mensaje de esperanza, de fortaleza, un mensaje de moral, un mensaje enriquecedor, un mensaje que le trae a usted la tranquilidad completa y la felicidad entera. Usted querido hermano, que necesita de mi ayuda para salir adelante, para conseguir un mejor puesto, para ser feliz en el hogar, en el amor, para dejar los vicios, para ganar en los casinos, en cualquier clase de juegos, yo le doy la solución a usted. Yo tengo el secreto para que usted triunfe y para que usted salga adelante. Quito de su cuerpo toda porquería y toda brujería, y quito de su sangre toda enfermedad, toda maldad. Si usted es una persona que ha sido desahuciada por la ciencia médica, si usted es una persona que anda en dificultad, en angustia, con ganas de salir corriendo, principios de locura, principios de esquizofrenia, enfermedades compulsivas, males postizos, daños postizos, brujerías, oye pasos, siente voces, y a usted no le creen, ustedes dicen que usted está loco, puede ser una entidad, un espíritu que quiere comunicarle algo de otra parte del mundo. Yo lo hago a usted contactar con sus seres queridos desencarnados. Hago contactos con los muertos, con los espíritus de alta o de baja luz. Trabajo con el espíritu de Pablo Escobar Gaviria, el hombre que dicen que en vida era el narcotraficante más grande del mundo, para hacer pactos, para que usted gane oro, riqueza, dinero, abundancia. Hago que usted directamente, querido hermano, encuentre el éxito, encuentre la esperanza, la felicidad, la fortuna. Hago pactos para...